¿Cómo vas a ayudar? ¿Has vivido una estrellera? He vivido intentona. ¿Cómo es esa intentona? Bueno, sí, porque justo antes de que me monten los cachos me doy cuenta y bueno, de ahí llega la cosa, pues. Básicamente. Bueno, bueno, eso depende de lo que definas una estrellera, ¿verdad? Sí. Y aquí hay intención en una estrellera. ¿Perdón? La intención, ¿cómo está? Bueno. Bueno, yo creo que es un poco de confío en un día, pero no por los pecados de omisión, ¿no? Pero puede también, ¿cómo descubres tú esas intentonas? ¿Qué le llamas tú intentonas? Mira, no sé. ¿Cómo? Bueno, primero dicen que tenemos estos tipos. Ok. Y si hay algo que huele mal, revíjalo. ¿Y cómo sabes tú que es una intentona o es algo que ya está más o menos consumado? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, a mi punto de vista, quedaron en intentonas porque, bueno, yo dejé que la persona se fuera con esa persona. Ahora bien, de repente, venían seis meses juntos y yo no sabía que a vos no eres. Claro, por eso te digo. Por eso. O sea, a mi modo de ver, fueron intentonas. A mi modo de ver. ¿De qué le atribuyo esto a eso? Sí. ¿En línea general? Sí. Sí. ¿Será lo que me dijo el invitado hace dos días? ¿El aburrimiento? ¿La falta de inteligencia común de viste a este rato? Yo creo que... La falta de amor. La falta de inteligencia común de viste a este rato. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿por qué si una persona te parecía interesante, inteligente o atractivo al principio, deja de ser con el tiempo? ¿Es que realmente esa persona era atractiva, era interesante, era divertida para ti o era simplemente la energía del comienzo y el apogeo de lo nuevo y ya después realmente no... ¿Era realmente lo que no estaba en el interior? ¿Tú consideras que esta etapa de colegio cultural en principio no es auténtica? ¿La persona demuestra lo que no es, demuestra lo mejor? Trata siempre de mostrar lo mejor, pienso yo. Pero los hombres son más educados, son más comedidos, tienen mejores modales, abren la puerta, abren la cosa, las chicas se arreglan mejor, son más comedidas también y luego, bueno, ya cuando se forma la relación empiezan a salir las posturas por todos lados, porque todos los seres humanos tenemos posturas. Pero estamos muy acostumbrados a pensar que nosotros no somos lo suficientemente dignos de la forma tal cual somos, como para que otra persona nos quiera. Entonces estamos acostumbrados como a cuidarnos más, como que la persona vea lo mejor de mí. O resaltar más. O resaltar más. O demostrar lo que no somos. O demostrar, exactamente.